Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos una vez más a mi canal Soy Private, lo primero de todo pediros disculpas porque mi voz no está del todo bien Ya que ando un poco enfermo Y a pesar de eso, bueno, pues vamos a intentar hacer el vídeo lo mejor posible Y vamos a intentar tirar a los player of the week en la versión mobile Como sabéis, en PES 2020 Mobile ya está disponible desde hace algunas semanas Aunque como sabéis yo me hice recientemente o pude entrar, mejor dicho, recientemente a él Hasta la última actualización que salió, no pude por problemas que había con respecto a algunas versiones de móvil Vamos a recibir nuestras recompensas, en este caso del login diario Como sabéis, si vais haciendo login diario podéis almacenar monedas de MyClub Que están geniales, están muy bien Bueno, vamos a contrato Vamos a representante Y vamos a ver los jugadores que tenemos esta semana Si no habéis visto el vídeo de la versión de consolas en el que me saqué Jugadores destacados, pues os recomiendo que lo echéis un vistacillo Porque se puede venir un Messi, se puede venir un Messi en esa versión No anticipo nada que se me saldrá Bueno, ya muchos de vosotros ya lo habéis visto Pero para los que no habéis visto el player of the week En este caso de la versión de consolas Pues os dejo, como siempre, la tarjetita arriba El enlace al vídeo Para que lo podáis visitar y de esa forma podáis ver que me salió En ese pack opening Bueno chicos, pues en este caso Básicamente tenemos los mismos que tenemos en la versión normal Aquí también está lo de las leyendas con monedas Una pena Y luego también hay algunos jugadores de la liga japonesa En este caso a nosotros lo que nos interesa Lo que nos atañe Sería esto Los player of the week En el que está Messi, está Lewandowski, está Payev Está el portero de la Juve Tenemos a Fabinho Bernardo Silva, también está Correa Tenemos un centrocampista ruso muy completo Igual que el resto de jugadores que vienen de la caja También destacado, pues el defensa argentino En este caso Martínez Como podéis ver, un juego en promesa La verdad que muy buen jugador Y con respecto a la caja de leyendas Pues como siempre os he dicho En la versión de consolas yo creo que esta versión debería ser con GPS Yo entiendo que la versión de móvil Si la pongan con monedas porque la versión de móvil es gratis El juego es gratuito, no se paga por él Pero en este caso En la versión de consolas y PC Si debería ser gratis lo de las leyendas con GPS Porque lógicamente Ahí la gente si ha pagado por el juego Ya es bastante que es con monedas lo de Pou Yo creo que eso ya Ahí ya se ganan suficiente dinero lo de Micro Bueno chicos, vamos a hacer las tiradas Y vamos a ver que jugadores me tocan en esta versión de mobile Así que venga, empezamos Vamos a darle a la de una A la de dos Y a la de tres Ahí está Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que nos vamos a España Bueno, bueno, bueno chicos Que se viene Messi Primera tirada Y se viene Messi Brutal chicos Versión mobile También me sale Messi En la versión mobile No solo en la de PC Y consolas Sino que también En la versión de móvil Ahí tenemos salido en el Messi Increíble chicos Increíble Se ha venido Messi También a la versión de mobile El Messi chetado Así que bueno Esta semana estoy de enhorabuena Esta semana estoy de suerte Porque no solo el jueves me salió El Messi en la versión de consolas Sino que también aquí Está saliendo Messi Así que bueno, brutal, ¿no? Esta suerte No se tiene todos los días Venga, vamos a continuar Vamos a hacer otra tirada más Venga, le damos A la de uno A la de dos Y a la de tres Es el primer Copenín que hacemos En Pesmo Bailo, lo recuerdo Porque no habíamos hecho Así de este tipo Bueno, nos vamos a Francia Ahí está Payet Se viene Payet Chicos Bueno, pues Payet Versión mobile Ahí lo tenemos Qué bueno Se vino también Payet Ahí está Bueno chicos Increíble Está siendo este Paco Penin Está siendo de los mejores Paco Penin Nunca visto por mí Payet Y Messi De momento Vamos a hacer una más Venga, vamos a darle A la de una A la de dos Y a la de tres Vamos a ver quién se viene Está siendo brutal Este Paco Penin Vamos para allá Talia Se puede venir el portero No Se vino Correa Chicos Se vino Correa Ahí lo tenemos Bueno, brutal Vaya Paco Penin Chicos Ha habido dos jugadores Que me han salido Como sabéis En la versión de consola En el caso de Correa Y Messi Y con respecto Un jugador diferente Porque en consolas Me salió otro jugador Y aquí me ha salido Payet Así que Brutal chicos Se está viniendo Un Paco Penin Impresionante La verdad Bueno, pues a pesar De mi mal voz El Paco Penin No anda nada mal Importante Tengo un Messi De De la año pasado Que como sabéis Se me ha traspasado A este año Así que lo que vamos a hacer Vamos a ir a la sede Del equipo Vamos a irnos A nuestros jugadores Y aquí dentro Vamos a buscar Fijaros Todos los jugadores Que tenemos Muchos Muchos Porque Lógicamente Se me han heredado Del año pasado Vamos a ordenar Esta por posición Está bien Vale Vamos a buscar Fijaros Tenemos a Correa Tenemos aquí A Messi Que lo vamos a bloquear Bueno Bueno, pues vamos a darle Entre los jugadores Especiales Que tenemos un montón A Messi Y vamos a intentar Subirlo A su máximo nivel Vamos a darle Vamos a darle Bueno Está subiendo mucho Ha subido Hasta nivel 9 Pero me quedé Un par de Entrenadores más Que lo vamos a dar Porque no me queda claro Cuántos puntos sube O cuántos niveles sube Por cada 12.000 Así que vamos a hacer El primero 1 Vale Sube como 2 Así que le vamos a dar El resto Venga Vamos a chetarlo ahí Bueno Pues se nos ha quedado Messi En nivel 14 Y su nivel máximo Que sería Medio de 99 Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Una vez más Os pido disculpas Por mi voz Ya que No es lo De siempre Está un poquito Perjudicada En estos días Porque no me encuentro Bien de salud Pero en cuanto esté Totalmente recuperado Pues ya me escucharéis Con mi voz normal Nada más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Compartidlo con vuestros amigos Abajo Seguidme en la descripción Del vídeo en redes sociales Muchas gracias por verme Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.